y hoy les traigo un nuevo vídeo en el que estoy súper nerviosa y súper ansiosa porque estoy esperando a mi twist que es Daniela del canal de Crazy Hacks y Aventuras Mágicas que sus canales lo tenéis en la cajita de información y lo que vamos a hacer en el día de hoy es jugar un montón, hacer musicals, ir a ver las luces de navidad de Málaga y hacer una fiesta de pijamas así que ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Has ganado! ¿Qué? ¿Qué pasa con el mío? ¡Hemos perdido! Yo estaba haciendo así. Pero él lo ha hecho primero. ¡Bien! Todos nos hemos salvado. ¡Vamos! 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 Vale, lo bueno es que nadie gana. Yo he ganado y he hecho dos extras, así que... ¡Victoria! Bueno mis servidores, al final también ha venido Hugo, di hola. ¡Hola! Y vamos ya para el centro para ver las luces. ¡Vamos! 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 ¡Adiós, otra! ¡Hola! Tengo un dedo súper pegajoso. Mi hermano decía que no le graban cuando tenía todo el paquete en su bolsillo y no. El plató está a la vez. Daniela no usa la vez para que se le empate. Ahora vamos a ir a ver el Belén. ¡Niño Jesús! ¡Pobre! Bueno chicos, ya vamos para ver a Santa. ¡Santa! Ya hemos terminado de ver el Belén que ha estado súper chulo. Y después... ¡Vamos allá! ¡Fail! ¡Fail total, 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 total! Porque aquí está la casa, pero no está Papá Noel. ¡Está cerrado! Así que... ¡Fail! Ahora vamos a ir a mano y a poner los lives. ¡Catá,izensастás! ¡Muchas bueno! Voy, 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 voy. Moreover... ... Estamos en plan... Pues después de ese super mega fail, porque al final no está santa, no hemos cogido unas palometas y también frutos secos. Y estos pican que no me apagas. A mi me gustan, ¿para una? Vamos a comer. Mi hora favorita del año. Del día. La comida. Todo el mundo creía que los unicornios no existían, pero quedaban dos. Y ya, solo queda uno. ¡Porque murió! ¡Un caballito! ¡Se ha quedado sin cuernos! ¡Es que se me ha caído! ¡Se me ha quedado sin cuernos! Se nos ha caído, pero por lo menos lo podríamos coger el cuerno y pegarlo. Pero es que se ha caído por un agujero. ¡Mira la diferencia! ¡Un caballo! ¡Ya! Bueno, mis chiquitas, ya estamos en casita, sin un juego, porque vamos a hacer una fiesta de pijamas solo de chicas. Party fiesta, party fiesta, party fiesta, party fiesta, party fiesta. Así que ¡vamos! Lo primero, para una fiesta de pijamas hay que tener donde dormir. Así que nosotros hemos comprado un colchón. Mira, es súper grande. Y ahí vamos a dormir. Lo segundo para una fiesta de pijamas es tener pijama. Así que vamos a cambiarnos. Vamos a hacer así, ¿vale? ¡Una, dos y tres! ¡Ya estamos listas! Bueno, ya estamos preparados para dormir porque ya tenemos el pijama y el colchón. Así que ahora vamos a ver qué hacemos porque no tenemos suena. Yo me voy a mirar la pierna. Sí, porque es que antes se ha caído. Es que, a ver... Había una pared que luego saltaba por encima. Hugo ha ido tic, 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 saltaba por encima. Ella lo ha intentado como en mitad. Y yo lo he intentado y mi... como aquí, parte de mi pierna. En plan, no ha saltado bien y le ha dado la pierna y he hecho la boteleta. Y me he dado y he hecho paaaam, paaaam. Y no veo, la pierna la tenía roja, pero... Todavía le duele, pero ya está mejor. Sí, me duele. Así que ahora vamos a ver qué hacemos porque no tenemos nada de sueño. Bueno, mis servisitas, ya es por la mañana. Al final nos quedamos dormidas. ¡Pero vamos a jugar! Al final nos hemos elegido por el juego de la ruleta. Que es que tú tiras como una ruleta y puede tocarte el dinero para ti o para la banca. O puede tocarte un minijuego y nos ha tocado un minijuego. Estamos en una cuerda. Y cuando estés a lo alto de la cuerda, le tienes que dar y quien llegue más lejos, gana. ¿Y tú qué tienes? ¿El A o el B? Haces así y ya está. A la A. ¿Vale? Así que vamos a ver qué llega más lejos. Venga, siga lentamente. ¿Te vas a ir para atrás? ¡No! ¡Hala! ¡Eso es la luna! Ahora te sacas. ¡No! Sí, 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 sí. Le vas a ir a la 50. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero me habías visto que le apreche al A! ¡Claro! Para salir. Mira. Este es el juego. Te cuerdas de una cuerda. Es que mira dónde estás. Le vas a la A y saltas. A ver quién le ha ganado. Ha ganado. Este es el segundo. Yo tercero. Y tu última. Es que tus dos. Bueno, ya hemos jugado y ahora estamos desayunando crepes. Daniela está desayunando crepes con limón, azúcar y té. Y después nos vamos a comer estas chiches. Y yo estoy desayunando crepes con chocolate. Y un zumo. Así que... ¡A comer! Bueno chicos, ya vamos a despedir este vlog. Estar atentos a mi canal, suscribiros y darle a la campanita. Para que os avise del próximo vlog. Desayunando, llenando al centro y todo. Y... Suscribiros, darle a like y besitos. ¡Mua! Un saludo. Un saludo.